El Día del Chancho al Palo en Guaral se celebra con gran entusiasmo, destacándose como una de las festividades gastronómicas más importantes de la región. Este evento es un tributo a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía guaralina y se ha convertido en una atracción turística que atrae a visitantes de todo el país. Y esta es la celebración del Chancho al Palo aquí en Guaral, donde el restaurante Las Dalias está repartiendo platos totalmente gratis, en una, por supuesto, tendencia de 500 platos, 500 platos para todos los asistentes. La cola, la emoción y esta es la fiesta del Chancho al Palo. Degustación masiva del Chancho al Palo, el plato principal es, por supuesto, el Chancho al Palo. Preparado por reconocidos chefs y cocineros locales. ¡Oh, riquísimo! Y queríamos también aprovechar en comer el Chancho al Palo, que es crocante, que han hecho una linda propaganda. Genial, es una bonita este evento para que toda la gente venga y conozca los platos típicos, ¿no? ¿De acá? ¿Qué es el Chancho al Palo? Todo, en realidad, sí, es demasiado rico. Yo vengo de Lima, por si acaso, pero bien rico, ¿sí? ¿Y contestó el paladar el Chancho al Palo? Sí, sí, ya hace tiempo también estoy comiendo, sí, me gusta, es bueno. Viniendo, pues, de la hermana provincia de Canta, sí, hermanando acá con la hermana provincia de Guaral, venimos a celebrar el onceavo aniversario del Chancho al Palo, pues. La gente está llegando. Usted se ha propuesto una meta, 500 platos va a repartir. Así es, 500 platos solidarios, porque el día de hoy celebramos al grande aquí en Guaral, el Día Nacional del Chancho al Palo, y se dio lugar aquí, en nuestra querida provincia, ya más de once años que venimos celebrando su día, y hoy más que nunca, ya es un plato nacional. Y qué lindo que lo podamos celebrar en todas las partes del Perú, y de una manera en especial aquí en Guaral, en el Hotel Las Dales, que hemos obtenido hacer una acción de gracias a este plato que nos abrió las puertas al Perú y al mundo. Usted está celebrando el Día del Chancho al Palo con la gente, con el pueblo. Así es, todo el pueblo con nosotros, así que súper agradecidos y bienvenidos a Guaral. A comer el rico Chancho al Palo. Durante el evento, se instalan grandes parrillas, donde se cocina el Chancho al Palo a la vista del público, permitiendo que los asistentes disfruten de la experiencia completa, desde la preparación hasta la degustación. Crocate y doradito, y suavecito, así es el rico Chancho al Palo de Guaral. Crocate y doradito, y suavecito, así es la salida, vamos a probar. En los restaurantes de Guaral, el Día del Chancho al Palo se celebra de manera especial, convirtiéndose en una de las fechas más importantes del año para la gastronomía local. Yo no sé por qué usted habla tanto, por favor. Yo quiero que usted... A ver, a ver, dígame usted. A ver, a ver. A ver, todo adentro. Así es, hoy estamos de fiesta. Hoy el Chancho al Palo cumple un año más. Amigo, amigo. No, ¿qué le parece? Muy rico. Un manjar. Un manjar. Muy rico. Muy bueno. Hoy día es gratis, hoy día es gratis. Ay, genial. ¿Lo ha comido? Sí, riquísimo, riquísimo. Delicioso. Espectacular. ¿Qué es lo que le gusta del Chancho al Palo? El cuerito, el pellejito, así, galletita crocantito, buenazo. ¡Que vive el Chancho al Palo! ¡Que vive el Chancho al Palo! ¿Ha comido usted el Chancho al Palo? Claro, riquísimo. De verdad, es un gusto estar aquí y haber probado tan delicioso. De verdad que sí, de verdad que sí. ¿Qué es lo que más le gusta del Chancho al Palo? Su jugosidad, su crocantito. La galletita. La galletita, mire. ¿Cómo se come la galletita? Lo máximo. Lo primero que deben de comer acá. ¡Que vive el Chancho al Palo! ¡Que rico! ¡Ay, hasta todos están con su Chancho al Palo! ¡Qué bueno! Lo máximo. Aquí, con nuestro gran amigo Pepe, que sigue repartiendo. Y es así como se celebra la fiesta del Chancho al Palo. ¿O me equivoco, Pepe? Por supuesto que sí. Acá en Warmi de Pepe Lama se celebra el día del Chancho al Palo, amigos, amigos. Ya saben, amigos. Vengan a disfrutar el rico y suculento Chancho al Palo acá en Ramadita Warmi de Pepe y Laura, amigos. Los restaurantes ofrecen versiones especiales de su tradicional Chancho al Palo. Algunos chefs innovan con nuevas recetas y presentaciones. El Chancho al Palo se internacionalizó. Así que, ¿cómo pasó? ¿Cómo se fue? Uy, Charro, te has venido de México con el Chancho al Palo. Desde luego. ¿Qué ha pasado, hermano? Pues me gustó el Chancho al Palito, que tanto escuchaba. Y me vine para acá de un jalón. ¿Qué pasó con la comida mexicana? Bueno, dejé de lado los tacos. Ahora... ¿La pancita? Desde luego. ¿El buche? Desde luego que sí. A ver, ¿qué es lo que más te gusta del Chancho? El sazón, cómo lo hacen. Aunque prácticamente nadie lo da el secreto. Pero lo veo exquisito. ¿Cómo lo come un mexicano? ¿A los machos? A los machos. Con su picantito. Aquí hay uno que está con pelle. Uy, por favor. A ver, quiero que se escuche. Quiero que se escuche. ¿Rico o no rico? Riquísimo. El mejor. Buena, buena. Chuto. No, Chuto. Yo te dejo el platito de mi hermano. Tú haz lo que tú quieras. Compártelo con quien tú... Ay, ay, ay. Con razón traí el morralito. Yo ya sabía que tú tenías algo por ahí. La bienvenida, pues, ¿no? En este día del Chancho al Palo. Y también, pues, entregarle, pues, un nuevo plato, que es un agridulce, el pato a la naranja guando. Y también nuestro chaufa de Chancho al Palo. Más, hay otros potajes más que diariamente les ofrecemos. Como el picante cuico y chactao y otros platos más. Los paladares se deleitan con ese crocante del chanchito, el cuerito. Muy delicioso. Pruébalo para que veas. Mira. Mmm. Ay, ay, ay. Mmm. Galletitas, señor. Claro, así es. Y los invitamos a venir aquí a nuestro restaurante turístico Pelacho. Estamos en la entrada de Guaral. Así se celebra el Chancho al Palo en Guaral. Porque es parte de esta festividad. Y así nosotros nos vamos con este riquísimo potaje. ¡Que viva el Chancho al Palo! Algunos restaurantes añaden a la experiencia gastronómica música en vivo. Principalmente con presentaciones de música criolla o folclórica. Lo que crea un ambiente festivo y familiar. Los restaurantes de Guaral celebran el Día del Chancho al Palo. Creando una experiencia única para sus visitantes. En resumen, el Chancho al Palo es un plato que no solo satisface el paladar. Sino que también une a las personas a través de la tradición, la celebración y el amor por la buena comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!